Somos de la Unión de Productores Agroecológicos de la provincia de Tungurahua, Pacar. Nuestros productores están ubicados en los nueve cantones de la provincia. Es por ello que tenemos la gran variedad de productos y los necesarios para la elaboración de la Fanesca. Los huevos pertenecen al cantón Píllaro, la parte de Guillán. Tenemos los chochos de la parte de Pasa, los choclos que pertenecen a las asociaciones de Pelileo Chiquicha. El fréjol y las hierbitas también pertenecen a Pelileo de la Asociación de Condoragua. Tenemos las habas y los meyocos que son de la zona alta, Angaguana y Apatu. Tenemos el zambu, la cebolla que también pertenecen a la zona de Pelileo Chiquicha. Tenemos el queso que pertenece a la Asociación del Salado, que está ubicado en Pilahuin. El ají de las asociaciones de Pelileo de Chiquicha. Y el producto principal también que es para la elaboración de la Fanesca, nuestro zapallo, que se encuentra en las asociaciones de Chiquicha y Condoragua, Pelileo. Las papas de la Asociación de Quiambe, en la zona alta. Las arvejas, los meyocos, zona alta. La cebolla paiteña, zona alta también de nuestras asociaciones. Y como podemos ver, aquí también tenemos ya procesados, dado valor agregado, los ajís. Nosotros estamos produciendo una diversidad de hortalizas y legumbres y estamos ofreciendo para esta Fanesca todos estos productos que sirven para esta preparación. Todos estos productos nosotros los hacemos de manera agroecológica, con prácticas sostenibles. Ponemos a disposición todos los granos, los 12 granos que producimos en nuestras comunidades, especialmente en la zona alta de nuestra provincia, que es las comunidades de Santa Rosa, Juan Benigno y Pilahuin, en donde se producen estos productos, especialmente los granos. Productos ustedes lo pueden encontrar en la Plaza Pachano. Los días sábados del productor al consumidor, a partir de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde.